bueno a ver qué tal se nos da esto nos ha tocado un señor de la división 2 vale del pamplinas club de fútbol muy bien a ver qué hacer pamplino suerte esa camiseta con amarillo no me vale este es de la división no yo no sé por qué me tiene que emparejar con gente que está por encima que también me empareja muchas veces algunas veces no muchas algunas veces con gente que está por debajo bueno yo no sé cómo tiene la gente los tíos con 100 porque yo no consigo nunca poner 100 ahí tiene un delantero de 99 messi de 101 el clavastelia ese de 100 en cuncu de 100 casi 100 la media 98 y los míos pues son la media mía 96 y 97 es de división 2 porque tiene que hacer todo emparejamientos y el tío escarajote porque no 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 le dan agua rápido hay que esperarlo hay que esperar las cachorriñas de las pamplinas y las pamplinas de los mongolos estos los pamplinosos estos emparejarme con gente de mi liga tan hombre me puede emparejar mejor que uno de tercera pero poder emparejarte con el de segunda para ya para eso me pone con el que está ahí en la lista del primero y voy contra él ya por lo menos si gano algo tengo algo que ganar bueno pues todo el tío escarajote y no a ver vamos a ver la formación que pone con una meta formación vale ponerse en todo el campo y un poquito movido a pedir lo pone un poquito más para atrás esto una 41 41 1451 toda la vida y pone al pedri un poquito más atrasado bueno tengo a fofán y a xavi alonso delante con lo cual yo creo que van bien puestos los centrales no la línea defensiva no ha tocado como viene tiene el a shunameni y ahora tiene ahí delante a berkhan he puesto a cristiano delante de los centros que normalmente tengo puesto al a este al bueno no me acuerdo a lukaku pero como me ha tocado messi de extremo me ha tocado messi aunque messi lo tengo del parís señor me lo tengo del miami el segundo delantero y de extremo derecho y lo he puesto extremo derecho aunque a mí me gusta más donde está el sitio donde está berkhan porque hace más daño delante la frontal la por delante la portería que tenga un lado vamos a probarlo pero que no me hace gracia que me tengan que poner en pareja con un tío de segunda división en pareja me con uno de de tercera como mucho pero bueno es lo que hay bueno a ver tan plenoso sí hombre tú ya quieres empezar así ves que venga ya hombre venga ya sacamos la vio se va en corto porque no tenemos una gana y ya perdemos la primera pero no importa porque vamos a ver que vamos a ver ahora sí 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 es de que el messi no crevas tele que te hayamos visto tú y yo ¡Ole! y yo es que de verdad que te metan los goles porque la máquina hace los pases al contrario no tiene que hacer el pase al contrario si el tío está ahí bien bueno, es esto, toma por puta increíble, yo de puta acabo muerto a vos o sea, que yo te haya que regalar que yo te haya que regalar los goles que no lo entiendo no lo entiendo, macho yo te haya que regalar los goles los mamones estos yo veo que Messi ahí abajo está muy encerrado no me gusta joder, pase al es que de verdad los pases van siempre al contrario macho, yo que no lo entiendo pase al contrario y me toca un montón los cojones que te generen el puto juego por el sistema de pase que tienen fallos pero si hombre mira, ¿no? muy bien, claro están siempre mis tiempos descolocados claro, eso está claro yo lo estoy viendo se pasa que los jugadores se colocan mal se posiciona mal la defensa se posiciona mal el Messi no me gusta a mí ahí metido con la cosa espérate me gusta más me gusta más el Messi bueno, ya está, déjalo ahí me gusta más en medio no ahí al lado pero está ahí en medio está ahí, está al lado después habla que eso vale vale a ver que el chinito lo voy a ir a coger me están cogiendo la contra siempre tío, yo tengo la contra pero al final estoy jugando como con posesión bueno, vaya capullo capullo no, capullo y ya está ganando Mbappé vamos con decisión Messi tiene un gol para el posesor oe, macho pasa al contrario tío pasa cuenta pasa al contrario pasa al contrario pasa al contrario y ya te monta la contra y además te coges todos los jugadores descolocados y me toca los huevos el huevo por eso porque es así de hijo puta la hueva hay que intentar no equivocarse en el pase entonces ya no habrá ese problema no podemos ni una no, me equivoco me está cogiendo el tío a la contra no yo a él ya podía haber pitado porque ya ya se ha acabado la primera parte es decir hemos visto que el que está en la segunda división ha aprovechado el regalo que le ha hecho a la máquina porque yo el pase ahí no lo he hecho si está mi tío está al lado y el contrario está ahí yo no he hecho el pase ahí he hecho el pase a mi tío pero se lo regala a él y después no ha hecho más nada lo único bueno defender bien y poco más y ha cometido errores en la entrega y no no es igual si yo ahora voy para arriba al ataque al final resulta que es de la boca ya hombre iniciativa no digan más iripolleces la primera que hemos rematado pero mal es que no no la estoy haciendo ya no regresan más pases ahí cuando llega a la banda a la esquina porque al final te lo saca la defensa sabes rechace y me monta una contra y no tengo nunca nadie ahí que me recoja los rechaces de la defensa no hombre yo ya todo eso lo sé no te preocupes que todo eso lo sé yo sabio avonzo sabio avonzo se para no ahí no eres joder macho vaya mierda que no se ve una mierda ahí arriba muchico venga vamos a ver Messi ahí va Ronaldo a ver que así tiene cojones también tiene cojones tiene cojones tiene cojones me ha te digo que me está montando las contras porque este no es realmente un juego de posesión no un juego de contra fuera de juego pero date cuenta como está en papel tiene que llegar al balón y el tío remata vale venga a ver si coja el Cristiano de Colombia arriba voy yo aquí no me la juego de atrás porque no sacamos nada en claro no sé 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 está escapado un tabla había filtrado bien el pase el diaputi ay macho no se para el tío no se para coño se va corriendo y se pone un puto inerte y no se para eh regalado y claro todos los días son fiestas venga ya mete cortado bien ya después te venga al defensa ahí para que te corte el tiro ya te veo yo lo que tú haces siempre ahí para que ver eh tío no eso me falta eso me falta tenía que haber puesto posesión porque y de hecho lo voy a poner a ver porque para qué coño me está jugando aquí con contraataque si el tío se mete atrás posesión a ver si así pero vamos que ahí puedes ver dice que ya he pegado dos a puerta y el tres o sea mierda de tiro mierda a mí me gusta más el Messi en el centro no me gusta el Messi pegado allí allí Ronaldo y el Messi ahí en delante hace más daño pero bueno lo hemos probado y así ya está vamos a ver ya está padre una falta si a mí me ponen también una falta en la frontera no era fácil meterla pero bueno hoy ya toma por culo hoy ya ya esto ya lo vamos a intentar pero mala suerte eh tío fíjate anda girado tío en vez de ir para abajo para coger balón ha girado para arriba y ya me ha dejado descolocado es que no te salen las cosas no te salen las cosas no recompensa es que además para mí eso no le da falta bueno bueno cero siempre es un dos y cierto es la verdad pero yo te cojo la puta roja y eso es muy importante si que tú te crees que yo voy a caer en eso pues macho ya me tiene ya hasta hasta los huevos que tenemos posesión vamos a jugar así venga no le de el balón al tío se quedan mirando los jugadores tío se quedan como atontados es que yo no sé le voy a haber puesto cohesión antes para un tío que se meta atrás como este no hay nadie no hay nadie no hay nadie que hacia atrás no hay nadie al tío sale él se me te no pista Vor kaval a ti — ullah connectors ar — Buenas сыл vay Pues no es la falta, pero no sé por qué se tiene que caer ni jugador, tío. ¡Ya, cabrón! ¡Puta! 2-0. La falta de la frontadita que le ha puesto ahí el... A ver, y ahora esto es para dar por culo. Tío, va a ganar 2-0. Con el minuto ya no vente a cumplirse. Buenos días, cegilipollas aquí ahora andando. Saca aquí a este. Vamos a sacar a los que tengan que... Ya saca a los que tengan para mejorar. ¿Quién más? Vamos a poner aquí a Dukaku. ¿Quién más había por aquí que le quede todavía mejora? Nadie más, ¿no? A ver, esto no quiero de hecho. Y vamos a hacer por sacar a uno. Bueno, a ver si... Mira, si metiéramos algo de falta estaría bien, ¿verdad? Pero esta falta es mucho más compleja que aquella. Esta está escoradísima. No, voy a tirar a la puerta. Porque ahí es para tirar. Vamos, tenemos que ir todos para arriba. Venga, todos para arriba, hombre. Yo no he visto el partido para que el tío gane 2-0. Un regalo mío. Y... Y una falta. Tres tíos y se había pegado yo. Pues un gol tenía que haber marcado yo por la mañana. Pero un gol tenía yo. Hombre, qué gracioso el estudio. Es un simpático. No lo he visto yo eso. Pero vamos, que no tienes que emparejarte con gente de la segunda división para comerte la moral, que es una cabrona la máquina y el Konami. Emparejame con gente de la cuarta división o de la quinta. Yo no emparejame con gente o de la tercera en tu caso. Yo no emparejame con gente de la segunda. Ya tendré yo para jugar la segunda como tenga que jugar. Es que ahora me pondrá también uno de primera. Es que el juego es así de asqueroso. A ver quién es el rivalito. Como chulo esta gente me cruza yo ya por el camino. ¿Ves? Ahora me pone... Bueno, antes de la quinta. Me ha compensado, ¿no? Bueno, pero las quintas no son fáciles, ¿eh? Yo estaba ahí también. Bueno, soy yo en la quinta. ¿Qué no me acuerdan en cuál estoy? Estoy en la cuarta o en la quinta. No me acuerdo. En la cuarta estoy, ¿eh? Y yo. A ver si no. Así. Venga, ahí estamos. Vamos a ver una cosa. Espérate, mira, vamos a ver una cosa. Este me gusta a mí aquí. Y aquí vamos a poner a Ronaldito, que es alto. Y a Fofán y a Lukaku. Y Berkant lo tenemos ahí. Cuando esté cansado Messi sacamos a Berkant. ¿Vale? Y de Micheli es por si hay alguna tarjeta en los centrales. Después tenemos recambio para los laterales. Molina por la derecha. Por la izquierda tenemos aquí a este, al Mendes este. Y después tenemos también ahí en delantero, que no está mal, que es H.G. Cole. También tenemos aquí a Lautaro, que tiene que mejorar más. Tenemos ahí también al Neymar. A Bruno Fernández, a Cedric. Cabela, que también es un tío muy rápido. ¿Y el que tiene? Bueno, una cuarta o tres tres un poco movida. Vale. Vámonos, venga. Pero 2-0, yo, ese partido de antes, tenía que haber puesto... Si yo veo que lo que está haciendo es quedarse atrás y salirme a la contra, y yo tengo apuesta contra, y lo que me hace es salirme a mí a la contra, pues entonces lo que tengo que hacer es poner posesión. Porque así por lo menos tendré más posibilidad de mover balón de un lado a otro. Y quiero hacerlo yo, y no me hace el daño. Y no pone contra porque a la contra no se la puede salir al tío. A la contra no se la puede salir porque el tío no... Él se ha quedado metido atrás. Pero Lukaku es grande y llega, es más fuerte que Ronaldo ahora mismo. Un poquito más bajo. Ronaldo está bien ponerlo ahí de extremo, porque como se mete también a rematar alto y tiene buenas características de cabeceador. A ver. El Messi hace más daño delante de la portería que pega a un lado. Yo lo veo así, de luego. En el huevo, ¿eh? Se ha equivocado. Voy a tocar aquí arriba. Lío, lío Messi. A ver, va a hacer pase. Tarde en hacer la... Encargar la pierna. Y entonces... Saca de tarjeta, aquí yo. Saca tarjeta porque es que... Sí, sácasela. Él no lo deja ver, bueno, yo. Tarjetita la sacamos, él. A mí me da igual, pero bueno, que vea que... No sé si se lo ha sacado. A ver, se es re ahí, tío. No sé, ahí dice que está... Ahí está equivocado. Ay, qué pena. Le he ido impenetra a la vida de los cuerpos. Eso sí está bien, Shai. Y yo, no hagan más falta, coño. No, era para el segundo palo que estaba Messi, pero bueno. Lo hemos intentado. De cine, de cine. Juega hacia la banda derecha. La voz de dentro de la diaria. Sí, me ha hecho falta. Está un poco dejada. Pero vamos a intentar chutar con... No sé, aquí creo que va mejor Messi, de izquierda. El Messi aquí... No, pone a Chávez. No pone a Chávez. A ver si Chávez o Sobren. Pata a palo. Ya, vaya golazo. No, no, no diga que se lo ha metido en nota. Que yo no he visto que se lo haya metido en 6. Que ha sido un golazo. Ha sido un tiro estupendo, tío. Dice que se lo ha metido en el palo dentro, yo creo. Golazo. Una putada de esa fortuna aquí. Fíjate que no me entiendes como este. No me entiendes como este. No me entiendes como este. La suerte ha sido de jugar un papel fundamental. Pues sí, como antes hemos dicho. Bueno. Vamos a tener un poquito de trama para comer a Morán. Ese es el Messi. Cuidado. Ese ya sabemos que hace eso. Así que, él se para ahí. Ahí pararse no interesa porque... Joder, macho. Vaya Ronaldo como está, oye. Está para que den por culo. No, muchos pasan al contrario, tío. Muchos pasan al contrario. Inmóviles. Vuelve hacia la derecha. Esto vuelve a contraataque. No, te equivocas, Ferran Torreiro. ¡Pase a la banda izquierda! ¡Cosigues ahí! ¡Pase a la banda izquierda! Joder, macho. Vaya cómo está Ronaldo, tío. Joder, macho. No sé cómo quiere lo que le va a pasar a matarlo, eh. Ha sido un buen intento, eh, pero no hace falta ser mentalista para saber lo que estaba pensando. Tenía que ver que aportar menos. La ha golpeado. La conazo de Messi. Parece que es esa es esa. Oye, macho. Vale, vale. Ha defendido bien. Y ha estado un paso de conseguir llevarla a buen cuerpo. Tarda mucho tiempo en hacer paso. Y le da tiempo al tío de ponerse... No, pero ya se cae al tío al suelo y vibra al mando y ya se acabó. Ya, ya él tiene el balón en defensa al tío, ¿no? A Lenano va a meterle... Falta, falta. Bueno, ahí no se veía claro. Estaba esperando a ver si se quedaba la cosa clara. Yo chuto desde aquí, a ver. Vamos a chutar desde aquí. Tira, ahí el tío. Yo chuto de todos lados. Desde esta distancia es difícilísimo marcar. Sí, bueno, pero... Yo qué sé. Exacto, tú lo has dicho. Pero es por eso ambiente. Está llegando siempre a los pasos. Ahí, por un pelín. Por un pelo. No, hombre, no. Tenía que haber chutado con el morado. Pero... El Messi hace mucho más daño delante de la portería. Porque ese jugador lo manejas tú y se mueve muy rápido. Y Verkan es más grande y se mueve distinto. Seis tira puertas. El tío no, no tira ninguno. Yo tenía que ir ganando yo esto por dos, tres goles de diferencia. Un gol, te puede empatar y te complica. Te mete atrás y te complica. Vale. A ver si me da bien. Y esto de los rechaces. Y que le quede el tío el balón para que siga la jugada. No me da por culo. No, que le da para abajo, tío. Y hace el paso en el desastre de los huevos, eh. De verdad, aquí. Falta, ¿no? Rodri, maricón. Eso es. Lo rechacito, las tonterías, está teniendo el tío más ventaja que yo no sé por qué. Se la ha encontrado. Se la ha encontrado. Bueno, ahí si te tocan puede de penalti, puede haber muchas cosas. Entonces yo me espero a ver qué hace. ¿Qué contraataque si era un cómne, no? Es que pasa, es un estrés más el otro. Es un estrés más el otro. Es un estrés más el otro. ¿Dónde está Lukaku? Está escondido ahí. Ay, qué pena, tío. Falta, ¿no? No la ha pitado, tío. Falta y no la ha pitado, eh. Estas faltitas, estas cositas, tío. Eso es un remate muy forzado, muy complicado que entre. Se pensaba en el portero que iba a llegar ayer, pero sé que se quedó. Joder, macho, vaya a Onzo con los controlitos. Ay, falta, ¿me? Coño, le ha metido un tomacarado, eh. Y la verdad, es que... Vaya el huelecito. A Messi le va a dar balón. ¡Cabrón! Me he chutado así porque ya me ha metido a todos los huevos. Para que le ha cogido, le ha cogido a Forfana. O Forfana, no sé cómo se dice. Forfana, creo que sí. Esto ya para dar por culo. Esta vez ya vamos a darle por culo. Al contrario, el Messi está cansado. Ahora sí vamos a sacar a Vecas, ¿vale? Y aquí Ronaldo está cansadillo. Vamos a sacar a Vecas. Es un tío raro. Venga, así. El partido está muy corto en el resultado. Un 1-0 no es garantía de nada. No lo veo. Otro. Número 20. Messi. Número 4. Y ahí estáis, ven. Para interceptar. Otro. Número 20. ¡Ah! 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 Venga, el tío de Forfana, coño. Pues el tío de la portería, por lo menos, digo. Aguad, está bien. Hemos hecho un aclarado ahí. De al tío. Para que he hecho la portería. Bueno. Un tiro ahí, una acción. No ha entrado. No hay la portería, pero si va lo mejor. Este sigue aquí. Eso es, tío. Es que me da coraje porque es que se está llevando todos los rechacitos. Se está llevando el tío. Todos los rechacitos. Y yo, y yo. Ya está bien, ¿no? Vaya el Forfana este que lo voy a cambiar a mí. No me cago en todos sus cartas. A ver cómo está. Espérate. Eres mamona. Forfana está cansado. Espérate. Vamos a poner aquí a este. Al Pedri. Y ponemos a Fabiña aquí. A donde está Chavis. Ya está. Tenemos un tío de Briega. Un tío de... Él pausa. Bueno, él no le da rápido. Él quiere ver qué es lo que yo hago. Ahí ha movido un poquito al Messi. Ahí deja un hueco delante. Bueno, él sabe. Se cree que ha movido un poco... Bueno. Yo te digo. El 1-0 yo te decía aquí. Y esto... 2-0 aquí, güey. Y ahora te hace cualquier jugada. Comete cualquier tontería de fallo. De estos pases que haces tú. Que la máquina se lo enterará al contrario. Y te gana el tío. O sea, y te empate. Te jode el partido. Pero bueno. Eso es un huevo, ¿no? Ahora va a hacer pase. Y el choque se lo sale. Le sale a él. ¿Dónde da cuenta? Bueno, hace pase de mierda. No, hombre. Ahí me he equivocado yo. Palo al contrario. No, ahí está Ferran. Ya un poquito cansado. Ya digo. Mira que me he tocado huevo, eh. Que yo tenía que ir ganando todo aquí. Fuera. Tenía que ir jogando ya por unos pocos goles. Y aquí, pues... Aquí lo tiene. Que todavía el tío... Te puede... Te puede el tío... Te puede el tío empatar... Te puede el tío hacer... Pinoción, eh, liga puta. Con el monstruo, que todavía te metes en el partido. Tío, ahí hay falta, ¿no? Y otra falta, no la piro, tío. O sea, la madre que paría el puto huevo. Otra falta. Ya, ya, me tiré hasta la polla ya, tío. De verdad. Ahí la tiene, la querida venía el cabrón. Lo que pasa es que yo todavía me la sé ya, ¿no? Pero le ha llegado el cabrón la... Le ha llegado el cabrón la... La ocasión... Porque está haciéndome falta el tío... Falta y no la está pitando la máquina. O sea, te hace una falta en el centro del campo... Y no pita la máquina. Te da la ventaja. Entonces, el tío se lleva el balón y ya te deja descolocar toda la venta atrás. Es que es una pedazo de maricona la máquina. Y la IA que tiene esto. Nueve tiros a la portería, en serio. Y los dos tiros que ha hecho en nota. Nueve tiros yo y solo me voy con un 1-0. Váyte la mierda, hombre, ya. Es menor. Las dos opciones al que se mete al tío del partido. Y los balones van rozando el palo. Uy, 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 ¿de qué cojones? Y después por las faltitas estas que te hace que no se las pita. Una cabrón a la máquina, hija de puta. Te quiero decir así, perdón por las expresiones, pero es que... Es así. Bueno, nos quedan cuatro partidos, tendríamos que sacar seis puntos, ganar dos. Pero ya te quedas muy apretado para subir a la tercera. Pero porque yo creo que lo va organizando todo ella para que tú no subas fácil. Con cositas como hemos visto antes. Las faltitas esas que no te pita, ponerte con uno de segunda división, cosas así. Bueno, ya la vamos a dejar por aquí. Venga, un abrazo y gracias siempre por estar aquí. Hasta luego.